Tú me dices, ¿ahí ya? Sí, ya, ya, somos invitados como tenemos el rey para el universo Porque lo del mundo ya lo están jodeando Como siempre, escuchen los controles Ya sé, canela, suces al mextap ¿Qué? En la mesa de cara Me haces conocida, siento que te he visto antes Olvídate de esa línea, solo fue para acercarme Yo no quiero ser grosero, no pretendo molestarte Dejemos eso claro, permíteme presentarme M-O-R-E-N-I-T-O Por su cara puedo ver que algo de mí escuchó Le dices un mismo a todas, sé que andas de cabrón Déjame, te invento algo para que veas que no Eres la cosa más preciosa, maravillosa, rosa, rosa Por eso lo digo, prosa, para que veas que como si soy Lo que quiero, eh, oh, eh, lo que quiero, eh, oh, eh Por más que te envíe canciones, yo te quiero Oh, eh, lo que quiero, eh, oh, eh, lo que quiero, eh, oh, eh Aunque te escriba poemas, yo te quiero Oh, eh, si te tratas como dama Es pa' llevarte a la cama Y te invita a la cena Es solo porque estás buena Y me dice que te siervo, eh, no le creas, no lo es No te hagas ilusiones, él te quiere, oh, eh, oh, eh, oh, eh Hey, eres testía que soy un caballero a la antigua De luz que abren la puerta y sacan la silla Pero si tú no aflojas voy por tu amiga Basta, de besos y abrazos Si buscara eso mejor me gasto Estamos como idiotas colgando en las manos Porque mejor no nos subimos al guayabo Te envío las fotos de ella Cuando la lleve al Marbella Pa' que así tengas presente Que hasta que no sueltes estaré ausente Lo que quiero, eh, oh, eh Lo que quiero, eh, oh, eh Por más que con mis canciones Yo te quiero, oh, eh Lo que quiero, eh, oh, eh Lo que quiero, eh, oh, eh Aunque te escriba poemas Yo te quiero, oh, eh Si te tratas como dama Es pa' llevarte a la cama Y te invita a la cena Es solo porque estás buena Te dice que te es fiel No le creas, no lo es No te hagas ilusiones Él te quiere Es la cosa más preciosa Maravillosa, exagrosa La vida es solo Digo, cosa para que me hagas Lo que quiero, eh, oh, eh Lo que quiero, eh, oh, eh Por más que te envíe canciones Yo te quiero, oh, eh Lo que quiero, eh, oh, eh Lo que quiero, eh, oh, eh Aunque te escriba poemas Yo te quiero, oh, eh Si te tratas como dama Es pa' llevarte a la cama Y te invita a la cena Es solo porque estás buena Te dice que te es fiel No le creas, no lo es No te hagas ilusiones Él te quiere, oh, eh Hey, oh, hey, oh, hey Let's take the whole world on the ride J.O. Y a tu side no hay más nada No, 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 no Let's take the whole world on the ride Mr. World Wide Dale, get on the flow 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!